¿Qué tal mi gente? Bueno, se me había quedado inquietado, todavía no lo había visto, el código ético versus Rocío Carrasco, derecho al corazón y bueno, vamos a resumirlo porque está bastante interesante, incluso me ha sorprendido algunas cosas que dábamos por sentada y que, sálvame, no está haciendo las cosas tan mal, y ahora os explico el por qué, ¿vale? Hay cosas que hemos criticado los últimos días que se han hecho mal, se han saltado la norma aquí, se han saltado la norma allí y según lo han explicado, no se han saltado. Entonces, pues bueno, voy a explicar, más o menos me he hecho aquí una redacción apuntando lo más importante que han estado hablando Almudena, el otro compañero que no sé cómo se llama, Jesús Manuel Ruiz, es Iván Hernández, y bueno, con respecto al código ético, Iván Hernández aclara que el anterior código estaba bien, el de ahora es más específico, pero es que el anterior no se cumplió, es decir, es verdad que el de ahora está hecho por y para sálvame, es decir, está pensado para que sálvame sea destruido, porque es que no pueden hacer nada de lo que hacían, pero sí que es verdad que el anterior código, si se hubiera cumplido, muchas de las cosas que se hicieron no se deberían haber hecho, lo que pasa es que no se cumplía, ni más ni menos. Bueno, la falta de ética sobre Jorge Javier es el canal de YouTube. Dice Iván Hernández que es legal, pero se están riendo de la cadena, o sea, él se está riendo de la cadena ya que se va afuera a hacer lo que le han prohibido que haga dentro en su programa, en Sálvame, con lo cual el código ético es para el que trabaja en la cadena, y si él está afuera, no se estaría saltando ninguna normativa, ya que eso es de su ámbito privado. Jurídicamente no se puede hacer nada, es decir, que lo que está haciendo es legal, pero a los directivos, evidentemente, pues no les habrá gustado nada lo que está haciendo Jorge Javier Vázquez, es decir, tú no me dejas hablar aquí de política, me voy yo fuera, me hago un canal de YouTube, llamo a un político, en este caso a Íñigo Rejón, y hablo de política. Evidentemente, un pulso, lo podéis llamar como queráis, pero, ¿qué se está riendo de ello? Sobre la competencia del leal, porque preguntaban en el chat y Almudena estaba pendiente, ¿no? Depende del tipo de contrato, decía Iván Hernández, es decir, tanto por si tuviera cláusula de confidencialidad, suelen tenerla, ¿vale? Esto lo suelen tener, cláusula de confidencialidad lo suelen tener, y más en estos casos, hablando de que son personas que tienen mucho guardado de la forma de trabajar, ya os digo yo, esto ya hubo opinión mía, ¿eh? De que cláusula de confidencialidad en televisión es casi casi por castigo, ¿vale? Como cláusula, decía Iván Hernández, de exclusividad en dar alguna noticia relacionada con los temas que se tratan en Sálvame. Entiendo que tú no puedes tener un canal de YouTube y dices, bueno, yo voy a Sálvame a cobrar mi dinerito, calladito, pero las bombas las doy en mi canal de YouTube. Evidentemente, esto no podría ser. Aquí sí se podría incurrir si no hay permiso expreso de la empresa, si no está expresamente autorizado. Sería un incumplimiento del contrato, ¿vale? Pero aquí están divagando. No saben exactamente qué tipo de contrato tiene Jorge Javier Vázquez. Aunque cree Iván que Jorge Javier no es tonto y lo que está haciendo es sabiendo lo que pueda hacer. Vamos, en mi opinión es como que Jorge Javier está bordeando el límite para chinchar a su jefe. Como diciendo, aquí voy a hablar yo, lo que no me dejáis hablar allí. Y además, vamos, bordeando el límite lo máximo posible para reírme porque nadie me va a impedir hacer lo que yo quiera, ¿no? Y se ríe de su jefe, dice Iván Hernández, ¿no? Para Manuel Jesús Ruiz es una provocación, aventura que entrará en vigor el código ético el 20 de marzo, ¿vale? No lo tienen muy claro, pero bueno, sí que es cierto que ya se están viendo que aunque entre el 20 de marzo, habiendo mandado a la circular, lo están haciendo cumplir ya. Es por lo que os decía que todo lo que están haciendo, aunque nos parezca que no ha abandonado el plató, poniendo un ejemplo de Belén Esteban, ¿no? Ahora lo aclaramos porque no ha sido así. Lo que sí está claro es que el código ético está hecho a la medida para que Sálvame cierre, según decía Almudena, la abogada del programa de Derecho al Corazón, ya que en el punto en el que se dice no se puede agredir verbalmente ni hablar mal de compañeros ni de tu programa ni de otros programas de la cadena, evidentemente en alusión a de que Sálvame ha hablado en multitud de ocasiones, un Jorge Javier mandando pollitas a Ana Rosa, al programa de Ana Rosa, por ejemplo, ¿no? Y también por el acoso laboral, decía Iván Hernández, que sufrió, por ejemplo, Marta Riesco, ¿no? Esto ya no podría suceder a día de hoy. Esto que sucedió hace escasamente mes y medio, ¿no? Si no recuerdo mal, o un mes, creo que fue en enero, ¿no? Esto no podría volver a suceder. Con lo cual hay que tener un... Bueno, viene bien. Es por lo que decíamos el otro día, Francisco, Emilio y yo, que ahora corre el viento a favor de Marta Riesco para que vuelva. ¿Por qué? Porque puede volver sabiendo que nadie, que nadie le va a hacer lo que ya le hizo en su momento. De picarla, de chincharla, de preguntarle sobre su vida privada. Son cositas que entiendo que ahora no sucederían si se cumple el código ético. Con lo cual sopla viento a su favor en ese sentido. Por eso tiene que aprovecharlo y, bueno, dejarse, sinceramente, dejarse de historias en... Y nunca mejor dicho, en las historias de Instagram. Bueno, el día de la polémica, y aquí voy al tema de Belén Esteban y Alicia Sinovilla, se estaba diciendo en el chat que, bueno, que se estaban saltando las normas. A ver, yo aquí no saqué vídeo porque vi, lógico, que se está hablando de Belén Esteban, sí, pero no está polemizando con Kiko Matamoro, que está en el programa. No, 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 está polemizando con Alicia Sinovilla, que trabaja para Fortas, según decían, o algo así, para una cadena que es ajena a Telecinco. Con lo cual no se saltaron las normas. El tema del abandono, por ejemplo, también está hecho para cargarse Sálvame, pero, según dice Manuel Jesús Ruiz, pero Almudena, la abogada matiza, que mientras que no abandone el programa, no se saltan las normas. Es decir, lo que hizo Paspadilla sí fue abandonarlo, pero fue por una causa justificada, que Jesús Manuel Ruiz aclaró que siempre que sea por una causa justificada, y que una vez lo hizo en el año 2012 Jorge Javier Vázquez, por su madre, que no sé qué, no sé cuánto, ha contado una historia, no hay ningún tipo de problema. Es decir, Paspadilla se sintió que la estaban ofendiendo, se fue al médico con un estado de nervio, y evidentemente pues sí la catalogaron como que, bueno, había dado ello de urgencia y no se lo había inventado, sino que realmente la abandono por una justificación, ¿no? Por una causa justificada. Pero, por ejemplo, la escenificación de salir del plató, que te persigan y que regresen, no sería saltarse las normas. Es decir, que esto lo vamos a poder seguir viviendo, esto de abandono, me voy detrás de Valdepera y luego vuelvo. Incluso si se van a los pasillos, porque digamos que está dentro de los cánones de que te persigue la cámara y luego regresa, eso no es abandonar. Sobre todo, sobre todo, sí que es verdad, no han entrado en el tema de los pasillos, pero sobre todo, si no abandonas el plató, eso no es un abandono, ¿vale? Otra cosa es que tú te vayas de media sed, la cámara te persiga y llega un punto que deje de perseguirte y no vuelvas a aparecer en toda la tarde. Ahí ya sí entiendo que el show se ha ido. Y que no está permitido porque al final sí que es verdad que había un abandono real. Pero esto de me voy y no me voy, que es lo que hacen siempre, es verdad que lo pueden seguir haciendo. Y yo creía que el abandono del otro día de Belén era un abandono y no fue un abandono. ¿Por qué? Pues porque regresó, pues porque fue algo momentáneo, porque se enfadó, estaba detrás de las cámaras, pero estaba en el plató, con lo cual no fue un abandono, ¿vale? Entonces, me gusta aclarar esto porque igual que el otro día, pues claro, no entendemos exactamente, no somos abogados y no entendemos exactamente algunas cosas. Sí me gusta ver, por ejemplo, este canal de Derecho al Corazón, porque nos aclara muchas de las cosas de las que teníamos pensado que habían incumplido el contrato, o sea, bueno, el código ético, y al final pues no ha sido así. Entonces, claro, rectificar es de sabio. O sea, Belén Esteban el otro día no incumplió el contrato, tampoco se incumplió cuando se habló de Alicia Senovilla, porque no trabaja en otra productora, con lo cual el pique entre Belén Esteban, o hablar de Belén Esteban y Alicia Senovilla, sí podía ser, porque no estábamos hablando de que, por ejemplo, fue Belén Esteban con Lidia Lozano. Ahí ya estaríamos hablando un poco lo que sucedió hace dos semanas entre Lidia y Carmen Alcaide. Eso sí que es verdad que hubiera sido constitutivo de saltarse el código ético. Pero como no ha sido así, se ha hablado de una persona de fuera de la cadena, sí ha podido haber ese pique. Que a lo mejor, Sálvame, se adapta a estos nuevos cambios con este tipo de estrategias, que, por ejemplo, el otro día le sirvió para hacer unos datos de audiencia normales, no vamos a decir que sean buenos, ni muchísimo menos, pero bueno, que están manteniendo la audiencia que suelen tener las últimas semanas, ¿no? No aquel mes tan bueno que tuvieron, pero sí que la están manteniendo. Bueno, pues me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué opinéis sobre todo esto. La verdad que en muchas cosas nos ha dado un golpe de realidad de que no lo están haciendo tan mal. Las cosas como son. Que incluso Jorge Javier tampoco lo está haciendo mal con el canal de YouTube porque está sabiendo hacerlo. Porque está sabiendo hacerlo. Es decir, no está dando exclusivas que podría dar en Sálvame. Está hablando de política, pero como no se puede hablar de política en su programa, lo está haciendo fuera. Es decir, no hay una competencia del leal dura y pura, al menos de momento. Al menos de momento. Por lo que hemos visto, al menos de momento. Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.